estos serían los mejores equipos de la liga nacional en 2022 somos nación mvp sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todos nuestros contenidos déjanos tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestros vídeos sean bienvenidos comenzamos si hay algo que los soldiers hacen bien en las grandes ligas es ganar y ganar partidos en los últimos años han gastado mucho dinero en la agencia libre y en el desarrollo de jugadores para estar en la cima de la liga nacional incluso con tantos equipos como san diego o atlanta en la liga dando grandes pasos para mejorar sus rostros en la temporada 2022 cuando inicie debería ser más de lo que hemos venido viendo los últimos años las últimas proyecciones de fan graph tienen a los joyers terminando en la cima de la división oeste de la liga nacional este año con un récord proyectado de 94 victorias y 68 derrotas le seguirían los padres de san diego y los bravos de atlanta con un récord de 90 72 según las proyecciones los joyers serían primeros con 94 y 68 los padres segundos con 90 y 72 los gigantes tendrían igual número de victorias y derrotas con 81 por cada lado arizona sería cuarto con 72 y 90 y en el último lugar de la división estarían los rockies con apenas 66 triunfos y 96 derrotas como pueden ver los doyers tienen una calificación muy alta a pesar de las grandes pérdidas que tuvieron en la agencia libre ya que vieron marcharse a cory seager y a max scherzer y podrían estar dejando ir también a los jugadores kenley jansen y clinton care show tienen además algunos huecos que llenar algo que andrew freeman seguramente hará una vez que finalice el tan mencionado cierre patronal somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal ahora te invitamos a activar la campanita de notificaciones para que estés al día con todos nuestros contenidos asimismo déjanos tu like o tu opinión si crees que este ranking está en lo correcto y los doyers repetirán en el primer lugar déjanos esa opinión en la cajita de comentarios gracias por haber llegado hasta aquí recuerda compartir nuestros vídeos gracias y bye bye